...estando, que en mi vida nadie lo creía, y ya vamos a un año Y solo pensé que, las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a la mente, y mucho más cuando estamos a soltar No nos vaya a ver, y solo pierden las fotografías Que siempre le damos, y tú eres quien Cuando los siglos después ven, y las piernas no caminen Los ojos se perciben, y ya no asistir Cuando la locura en que te sé, se arrega y se pone su vida Aunque en esto pase Y es que no se vuelve Oh, es que... Oh, es que... Me encantaba este de grudita, eres la pintura más bonita Tanta belleza que la explica en la ducha mojadita Si lo hacemos, vino exquisita Y en el parche solter no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Si te cesaron Hoy el mundo me hace ser millonario Oh, 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 oh Cuando me gustan, adiós, dos meses Cuando me gustan, adiós, dos meses Los ojos en los cielos Y la piel ya no me tiró El mundo único que crece Si lo hicimos en mí Aunque nada de traer Oh, 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 oh Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Oh, 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 oh Y cuando falle la memoria Solo perdí las fotografías Que se la ve de todo el rango Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.